Ya tenemos en la línea al licenciado Alberto González, él es subdirector editorial del diario 24 Horas, especialista en temas universitarios y déjeme decirle que cubrió la fuente universitaria por más de 10 años, así que se conoce al dedillo lo que pasa en esta máxima casa de estudio. Alberto González, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Preguntándonos, ¿no? ¿Qué pasa con la universidad? ¿Cómo es posible que un grupo de encapuchados tomen instalaciones de la universidad, cierren avenidas y todo porque detuvieron a un presunto narcotraficante? Platícanos un poco porque no alcanzamos a entender. Es una historia, Eduardo, que se repite o que tiene otros antecedentes. Generalmente, los grupos estudiantiles, las autoridades también, malentienden el concepto de la autonomía. Es una autonomía que se da para que los académicos tengan libertad de investigar, para que exista libertad de cátedra, una libertad académica que no sea influenciada por el gobierno, por el Estado. Esto no implica una patente de corso, ¿verdad? Como para que puedan cometer delitos dentro de las instalaciones de la UNAM y no se les haga nada. Así es. Entonces, pues las autoridades son un poco temerosas porque cada que se habla de violar la autonomía, pues la gente se moviliza a defender la autonomía. Pero la autonomía es para cuestiones más académicas que para evitar que la entre la autoridad a evitar un delito. Y en el asunto de Che Guevara también tiene, pues, tiene que ser muy complicado. Yo recuerdo un caso similar al del George, al George, 38 años, recordemos, que tiene, este, la autoridad no lo reconoce como, como, hay estudiante universitario, así es. Y, bueno, se le acusa de vender drogas. Que inclusive tenía un puesto de tacos ahí en las inmediaciones de la universidad, ahí cerca del Che Guevara, y lo utilizaba, dice la autoridad, como parapeto para poder vender sus sustancias, ¿no? Así es. Pero fíjate que yo recuerdo un caso similar, porque esta historia se ha repetido en algunas ocasiones. No sé si ustedes se acuerdan del famoso Rocco. El Rocco, sí, ¿cómo no? El Rocco, que, bueno, él también en algún tiempo estuvo en el Che Guevara viviendo una persona de 50 años, a quien también se le acusaba de vender drogas, estuvo en la cárcel cuando, cuando, eh, lanzó rocas. Y que ya era su domicilio, su domicilio, ¿no? Así es, él dañó a uno de los, lo detuvieron, o se hizo famoso a, a partir de que dañó a uno de los morales de Fiqueiros. Este, lo, lo pintarrajeó, y después lo detuvieron por, porque una manifestación lanzó rocas hacia la embajada de Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de platicar en aquella ocasión con él, en la cárcel, lo entrevisté. Recuerdo que para el periódico Crónica en ese entonces, y este, y él, pues, es como una mezcla un poco entre la ideologización y aprovechar este, este, pues, este movimiento como para hacer una que otra fechoría. Y él decía que, pues, el sueño de todo mexicano era lanzar una piedra a la embajada estadounidense. Y él ya lo logró, ¿no? Él ya lo logró. En el caso del George, ¿hacia dónde piensas que vaya la situación? ¿Van a desalojar a estos estudiantes o van a dejarlos que mantengan su posición? Fíjate que en este momento la autoridad creo que está tomando una postura que no había tomado nunca, el hecho de pedir resguardo, de pedir seguridad. La última vez que recuerdo que pidieron la entrada a la Policía Federal fue cuando acababan de romper la huelga estudiantil del TGH. El Consejo Universitario se reunió, pidió, porque se iban de vacaciones de semana antes, y pidieron a la autoridad que enviara a la Policía Federal a resguardar otra vez Ciudad Universitaria para que no regresaran y volvieran a tomar las instalaciones, todo todavía lo que quedaba del movimiento. Entonces, ahora, este, pues, yo no había recordado o no recuerdo que una autoridad pida resguardo. Entonces, yo creo que es una postura interesante, porque, pues, durante el rectorado, recordemos que el Che Guevara tiene 16 años tomados. Claro. ¿Y hasta ahorita no lo desalojan? Pasaron dos rectorados, ocho años de Juan Ramón de la Fuente, ocho años de José Larro, y bueno, pues, este, a ver qué postura toma el doctor Graue, de verdad parece que va encaminado a, a, realmente, este, pues, volver a rescatar este, este auditorio que recordemos se llamaba Justo Sierra, su nombre oficial es el Auditorio Justo Sierra, y había eventos muy interesantes, culturales, había presentaciones de libro, teatro, cine, había... Y hasta la fecha sigue tomado ya con el nombre de Che Guevara, ¿no? Así es. Entonces, ¿tú, tú piensas que aquí lo que se debe hacer es actuar con todo el rigor de la ley y detener a estos delincuentes en flagrancia? Sí, fíjate, que utilizan, porque utilizan, este, esta imagen de la autonomía para hacer fechuerías disfrazados en un presunto activismo. Claro. Ahora, en un presunto activismo estudiantil que, que, pues, muchos grupos estudiantiles que realmente son legítimamente, este, pues, que han luchado por los derechos de los estudiantes, no los conocen. Bueno, Alberto González, pues ya nos diste un panorama muy claro de lo que está sucediendo en estos momentos en la universidad. Muchísimas gracias. Todo bien, Eduardo, gracias a ti.